La Fundación Museo Evaristoalle, desde su apertura en el año 1983, tiene una clara vocación de apoyo y difusión del arte contemporáneo, fundamentalmente asturiano, fruto de la cual se ha ido construyendo una extensa colección de más de mil obras procedentes de donaciones y depósitos de los artistas, que durante estos 37 años han estado vinculados fuertemente con el Museo. Periódicamente, y con distintos criterios, se vienen exponiendo estos fondos, que en este caso tienen como hilo conductor el paisaje. Para ello, se han seleccionado una treintena de obras de otros tantos artistas, pintores, escultores, fotógrafos e ilustradores, ordenadas temática y técnicamente en diferentes espacios, como son el paisaje del mar, el paisaje del viaje, el paisaje de la guerra, el paisaje natural, el paisaje en los libros e incluso el paisaje en el museo. Entre las obras se encuentran algunas de las últimas donaciones, como La tuerba, de Joaquín Rubio Camín, Estigia, de Juan Ariño, Piolla, de Elías García Benavides, o Sobre el paisaje, Bosque atrapado, de Héctor Jacome. Se reúne así un sugerente y ecléctico mundo en el que se contrastan las formas, tan personales y diferentes, en que estos artistas afrontan el paisaje.